Sexta edición de la residencia artística Barda del Desierto. Ocho artistas de diferentes partes del mundo viviendo y trabajando durante un mes en el desierto patagónico de Río Negro. Una experiencia única en la región, donde la producción artística contemporánea se involucra con nuestra geografía cultural. Del 6 al 27 de enero, con Tramirante Cordero Te Espera. ¡Gracias!